El título de mano de emperador era otorgado a seres sensibles a la fuerza, reclutados y entrenados por el emperador para cumplir misiones especiales o secretas, difíciles o imposibles para cualquier espía común. Con el inicio del imperio, Palpatine se dio cuenta de la necesidad de tener unos espías o asesinos para tener el control de su nuevo orden, y los seres sensibles a la fuerza era la mejor opción, tal como lo había sido Darth Maul años atrás, durante las misiones que le encargaba. Para ello buscó y capacitó a seres sensibles de la fuerza a los que entrenó sin tomarla como aprendices, para que investigaran o vigilaran malos manejos o posibles tradiciones de altos miembros del imperio como gobernantes o altos oficiales, o también investigar operaciones rebeldes. Estas tareas no las nacían ni a Darth Vader ni a otros miembros de la organización imperial, pues podrían ser muy obvios o fácilmente detectados, además de que eran tareas de mucho riesgo o que necesitaban de pasar desapercibido, cualidades que un ser sensible de la fuerza bien entrenado puede lograr. ¡Gracias!